Vamos a empezar a salir a las subregiones del departamento de Antioquia. Por ejemplo, el 23 de julio vamos a ir al municipio de Frontino, toda la mesa directiva y los 26 diputados de la asamblea departamental con el fin de escuchar las inquietudes, propuestas, proyectos que tenga la comunidad del occidente antioqueño y así vamos a estar en las diferentes subregiones para que estos proyectos y estos programas los incorporemos al presupuesto del año 2010 para se equidad con nuestras subregiones y haya una justicia distributiva en los recursos del departamento. ¿Cuál es la esencia, el espíritu de esta mesa directiva? Es precisamente descentralizar y tratar de escuchar al máximo a los 125 municipios de Antioquia a ver cuáles son los proyectos y programas que requieren las comunidades con las que hay incorporados al presupuesto para que, como te digo, haya equidad en la distribución de los recursos del departamento. ¿Según ustedes qué diagnóstico hay sobre el departamento? Yo creo que el departamento viene haciendo una buena labor pero hay que mejorarla. Hay falencias en la agricultura, hay falencias en obras públicas. ¿Por qué? Por falta de recursos, por falta de programas inmediatos de que le ayuden a la gente a mejorar sus condiciones de vida. Lo que decían al final del programa en Tertulia, las dificultades del municipio de Plapintada, ¿no tiene claridad sobre eso? No, yo veo que en la gobernación de Antioquia y en la asamblea departamental en el recinto nos presentaron un informe, la Contraloría General del departamento, en planeación, y en el cual ese municipio, la Pintada aparece como uno de los municipios mejor manejados en el departamento y con una gran recuperación. Habrá que ver cuál es el análisis, cuál es el informe de planeación nacional y a qué año corresponde. ¿Qué municipio tiene dificultades? Son 37 municipios en Antioquia que tienen dificultades con el cumplimiento de la ley 617. ¿Como cuáles, por ejemplo, algunos? Hemos visto municipios del occidente, hemos visto municipios del suroeste, hemos visto municipios del norte, en todo el departamento de Antioquia existen problemas por cumplimiento de la ley 717. Y eso hay que mirarlo también a ver si es un problema de manejo de la transferencia de los recursos por parte de la Nación también, o quién se está demorando cuando salen los recursos a los municipios. Si es la Nación o si es el departamento, porque los recursos no le llegan directamente a los municipios, sino que hay una intermediación. La Nación los gira, el departamento los recibe y posteriormente los entrega a los municipios. ¿37 municipios se quedan en una lista o puede realmente pasar algo concreto? No, han mejorado. Por ejemplo, nosotros vimos que en el año 2007 Valparaíso era el peor municipio del departamento de Antioquia y vemos como en el 2008 no en mi municipio hizo un gran esfuerzo fiscal y recuperó bastantemente esa situación que venía de déficit fiscal. por ejemplo, el departamento de Antioquia de Antioquia de Antioquia de Antioquia de Antioquia de Antioquia de Antioquia